Bueno, don Santiago era una persona, como he comentado antes, encomiable, superagradable, preocupada por la formación de las policías locales de Aragón de los pueblos, como él decía, y que menos que rendirle este homenaje después de que nos dejó en el año 2011 a causa de una enfermedad grave. Y decidimos el tenerlo en la memoria dedicándole este aula de formación con el nombre que hace ese honor a la labor que hizo tan encomiable dentro de las policías locales de Aragón. Bueno, pues estamos muy orgullosos, muy agradecidos a los policías de Alcañiz y de todo Aragón, de que todavía seis años después se sigan acordando. Y bueno, sabemos que hizo un trabajo importante y que se les ha reconocido para la familia siempre es de agradecer. Yo creo que viene un poco unido el haber finalizado ya las obras del otro aula correspondientes a la policía local, que dan pequeños detalles, pero eran muy importantes para su puesta en marcha, como era todo el sistema de tiro y vigilancia, sobre todo también para la zona de calabozos. Y también, bueno, esta parte superior donde hoy damos por inaugurada, pues esta aula de formación en nombre de don Santiago Aladrén, un referente en la formación de policías locales de Aragón. Y yo estoy convencido que estas nuevas instalaciones de Alcañiz, de policía local, van a ser un referente en Aragón, ¿no? Todos los policías de diferentes municipios que han venido aquí, pues se han quedado, la verdad, que asombrados de la calidad que tienen estas instalaciones y que además ahora, pues también van a tener un aula de formación que puede formar hasta 21 policías al mismo tiempo. Unas instalaciones que hemos puesto también a disposición de todas las policías locales de Aragón, para que también puedan venir aquí a dar su formación. Gracias.